Esta noche aprovechamos que no está en Australia una persona que hace unos años decidió probar suerte allí, probar suerte en el extranjero, buscarse la vida, iniciar un nuevo camino desde cero. Vamos a conocer su historia. Jaime Martín Brufao, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le trae aquí a Murcia estos días, a la región de Murcia? Pues nada, la verdad es que volver a casa siempre es un placer y después de estar viviendo tanto tiempo tan lejos como Australia, pues eso, ver a la familia, visitar a los amigos y comer bien. ¿Cuándo toma usted esa decisión? ¿Cuándo se fue a Australia y por qué? Pues me fui hace ocho años. Yo, bueno, estudié publicidad y relaciones públicas aquí en la Universidad de Murcia. Empecé a trabajar en agencias de publicidad en Madrid y en Barcelona y se me quedó ahí un poquito la espinita clavada de no haberme ido de Erasmus durante la universidad. Pero bueno, ya empecé a trabajar, estuve siete años, eso, súper focalizado en el trabajo de publicista y a los 32 años o así, pues me entró un poco una crisis vital de... Me vi como ya en un cargo, en el objetivo que me había planteado y pues entré en una crisis vital de ya el resto de mi vida va a ser todo esto a largo plazo. Y recordé esa espinita que tenía clavada de irme fuera y entonces decidí pues coger una excedencia e irme a pasar un año sabático, lo que yo creía en aquel momento que iba a ser un año sabático. Pero cuando me puse a mirar me quería ir muy lejos, eso lo tenía claro. Entonces Australia por el clima y lo exótico del país me atraía mucho. Y nada, me puse a mirar cómo ir para allá, no encontraba mucha información, contacté con algunas agencias que en aquel momento hacían algo parecido a lo que hacemos nosotros en Dingos. Y pues nada, me puse a investigar y me suele pasar mucho que cuando empiezo a investigar algo, empiezo a profundizar y también por formación profesional de la parte de publicidad, pues de repente vi que ahí había un nicho, que había demanda, faltaba información y me lié la manta a la cabeza y pues creé una web Dingos con el objetivo de ayudar a personas que como yo en algún momento pues sienten esa necesidad de viajar al extranjero y hasta ahí. O sea que ese es el origen de Dingos y se establece usted en Australia y poco a poco va creciendo la idea. Exacto, yo inicialmente me fui para un curso de inglés de nueve meses, también con el objetivo de mejorar el idioma. Y bueno, pues los servicios que ofrecemos en Dingos al final son gratuitos para los estudiantes internacionales que viajan con nosotros. Nosotros lo que hacemos es acuerdos con escuelas y con universidades que luego son ellas quienes nos remuneran. Y el objetivo, nuestro objetivo en Dingos es acompañar a los estudiantes no solo durante la fase previa de organización del viaje, de búsqueda de escuela, matriculación, obtención del visado, sino también una vez que llegan al país de destino. Estamos hablando de Australia porque al final es donde surgió la idea, pero actualmente estamos también presentes en Canadá, en Irlanda, en Malta y en Reino Unido. Entonces, para nosotros es muy importante que las personas que viajan con nosotros se sientan acompañadas también cuando están en destino. Por eso, pues tenemos una persona del equipo que va, que se reúne con ellos el día que llegan al destino, les acompañamos a hacer todos los clases iniciales para empezar su experiencia de la mejor forma posible y no cometer los errores que yo cometí en su día, que al final te hacen un poco la experiencia, hace que quede más vértigo. Y organizamos un montón de eventos, hemos ido creando una comunidad de estudiantes internacionales en el extranjero que al final hace no solo que te adaptes mejor, sino que disfrutes muchísimo más la experiencia. ¿Y quiénes pueden dirigirse a Dingos para vivir esta experiencia de estudiar y trabajar en el extranjero? ¿Edades, sobre todo, o perfiles? Pues tenemos un... principalmente nuestros servicios están enfocados a personas hispanohablantes. Estamos tanto en España como en toda Latinoamérica. Y luego de edades, es un abanico muy grande, desde los 18 hasta hemos llegado a tener personas de 50 años que de repente quieren vivir esa experiencia y tal. Pero la media anda entre los 18 y los 35 años. Iba a decir que pena no haberles conocido antes, pero todavía puedo llegar yo a inscribirme. Digo inscribirme porque es muy fácil, simplemente hay que ir a la web y mandarles un correo electrónico para un primer contacto. Exactamente. Y luego, una vez que recibimos el mensaje de las personas que contactan con nosotros, una persona de nuestro equipo de guías, que son como los asesores educativos, se encargan de hacer una entrevista por videollamada para conocer bien, bien, bien el objetivo de esa persona. Porque claro, cada uno puede tener un objetivo totalmente distinto. Y la magia de esto es poder adaptar la experiencia de cada persona a lo que quiere, a lo que está buscando. O sea, que ustedes orientan a la persona, le facilitan todo, creo que le tramitan el papeleo si es necesario, todo, ¿verdad? Absolutamente todo. Y están a su disposición físicamente también desde que llegan al destino, ¿no? Exacto. O sea, que los acompañan en todo el proceso. En todo el proceso, eso es. Y además hay mucha gente, se está poniendo como muy de moda esto de irse al extranjero y buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Entonces es muy, muy importante el tener ahí un contacto que te pueda acompañar y al cual puedas recurrir cuando estás allí. ¿Y qué tiene Reino Unido? Pues lo conocemos, ¿no? Pero Australia, ¿qué tiene Australia? ¿Qué le llamó tanto la atención? Pues principalmente yo me quise ir a Australia porque está a 17.000 kilómetros. Son prácticamente las antípodas de España y yo tenía claro que no quería irme y si de repente no me veía cómodo, pues si te vas a los destinos de Europa, pues mucha gente se va y acaba volviendo a casa porque no se siente cómodo al principio. Y es que estas experiencias, por mucho que nosotros intentamos poner una alfombra roja para que la gente se adapte lo más rápido posible, al final es un salto de fe. Te estás yendo a la otra punta del mundo a empezar de cero con todo lo bueno y lo malo que ello implica. O sea, al final es un reto y hay que estar preparado para pasar momentos de incertidumbre, de vértigo. Pero todo el mundo acaba valorando súper positivamente la experiencia porque es un enriquecimiento vital increíble. Y de las personas que viven esta experiencia, ¿alguna se queda a vivir en el destino? Sí, de hecho muchas personas luego tratan de buscar la residencia permanente para poder quedarse en el país a vivir a largo plazo porque la verdad que tanto Australia como Canadá son países con una calidad de vida enorme y hay muchísimas oportunidades laborales. Entonces, Australia concretamente es el país del mundo con los salarios más altos. Entonces, eso unido, las oportunidades laborales unidas a la calidad de vida del país, pues lo convierten en un destino muy apetecible. Todo comenzó en Australia, la expansión que comenzó en pandemia. Sí, justo. Cuando llegó la pandemia, el gobierno australiano decidió aprovechar esas fronteras naturales que tiene, al ser una isla y cerró a cal y canto sus fronteras y no dejaba entrar a nadie, a nuevos estudiantes, por supuesto. Entonces, claro, de repente nos vimos con... Dingo, eso es una empresa de movilidad geográfica y estábamos basados en Australia, no podía entrar más gente. Es verdad que gracias al servicio que habíamos estado ofreciendo en destino, pues todos los estudiantes que teníamos ya en Australia necesitaban ir renovando visa y seguían confiando en nosotros para hacerlo. Y con eso nos mantuvimos muy bien, pero de repente, pues ahí empezamos a buscar nuevas oportunidades, abrir fronteras y comenzó la expansión. A principios de 2021 aterrizamos en Canadá para ofrecer exactamente los mismos servicios que ya ofrecíamos en Australia, replicar el modelo, pero con un nuevo destino, lo cual amplificaba el target de personas a las que podíamos ofrecer nuestros servicios. Fue muy bien el aterrizaje en Canadá y pues ya siendo europeos, pues decidimos también probar suerte en los destinos de Europa, concretamente Irlanda, Malta y Reino Unido. Y la verdad es que nos está yendo también muy bien. Los destinos de Europa son un destino mucho más estacional, sobre todo para los europeos, los latinos, sí que ven la experiencia de viajar a Irlanda, Malta o Reino Unido como una experiencia más a largo plazo, porque tienen que aplicar avisados, etcétera, etcétera. Pues, ¡ay, qué buena historia! La verdad es que un murciano viviendo en Australia, ahora temporalmente aquí, pero se vuelve a Canadá, ¿no? Su siguiente viaje es a Canadá. Sí, aprovechando que estoy aquí en España ahora mismo, pues estoy visitando los destinos de Europa y a finales de abril me voy a Canadá, a Vancouver, concretamente, y bueno, pues también visitando escuelas, universidades y al equipo que tenemos en cada uno de estos países. ¿Cuántas personas forman dingos? Pues ahora mismo somos cerca de 80 y tenemos personas tanto en los países de destino como en los países de origen. Tenemos también, como estamos presentes en Latinoamérica, tenemos personas en Chile, en Colombia, en México, en Argentina, en fin. En fin, estamos repartidos por todo el mundo. En dingo siempre hay alguien trabajando. Pues Jaime Martín Brufao, gracias por habernos contado todo esto aquí, gracias por haber estado aquí. Feliz estancia en su tierra. Muchísimas gracias. Y buen viaje a Canadá. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto. Gracias.